Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas aquí a vuestra casa PTV Granada Bienvenidos a vuestro Granada TV, ya juernes, ¿verdad? ¡Qué alegría! 28 de noviembre, último juez de noviembre aquí en vuestra casa Vamos a seguir por supuesto ahora en diciembre, pero ya estamos con las navidades, vamos, a la vuelta de la esquina Y recordaros que el sábado tenemos directo para el alumbrado de las luces Hoy tenemos un programa muy especial, un programón lleno de música y lleno también de novedades y reportajes Porque hemos salido a las calles de Granada a preguntar a todos los granadinos y granadinas ¿Cómo preparan ellos la Navidad en casa? ¿Qué atuendos? ¿Qué compran? ¿Qué comen? ¿Qué no comen? Bueno, las respuestas y sobre todo la gente que se arranca a cantar, no tiene desperdicio ninguno Además, también reportaje del Parque de Ciencias La semana pasada estuvimos hablando con Antonia Blanco, un experto en insectos El bicho palo, que mi colega Mario y yo estuvimos ahí alucinando Pues también vamos a traer un reportaje del Titanic Y tienen ahí una maqueta del Titanic, en lo que es una escala No falta ningún detalle, os recomiendo de verdad que si podéis ir, que vayáis Además que hay muchas más exposiciones, como por ejemplo la del Geoparque, muy recomendable también ¿Qué más vamos a hablar? También si os entra hambre, oye, por Plaza de Gracia Hay un bar que os lo voy a recomendar, que es Pepe Guerra Que son especialistas en carne y tienen unas tapinas raciones increíbles Si no, que os lo digan a Hugo Durán, que estuvo ahí, mi compañero También va a venir Jesús Fernández, bailador de flamenco Que nos va a deleitar aquí y nos va a traer su gira Y ya sabéis que aquí somos muy alegres, ¿verdad? Viene música, y de música y buenas voces Pues para eso tenemos con nosotros a Alonso Jiménez Muy buenas tardes, Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, me alegra verte de nuevo, hace poquito estabas por aquí Ahora casi un mes, un poco menos de un mes Porque era inicio de octubre, que venías de cantar con Melendi Nada más y nada menos Más largo, sí, sí Nada más y nada menos Y ahora, bueno, tienen un conciertazo este fin de semana Que es también con participación con la jaula, ¿verdad? Sí Colaboración con la jaula Que en la entrada me decían que volaron en cosa de 15 días Pues sí, salieron el día del concierto de Melendi, justo El día 5 de octubre Y creo que fue 15 días Fueron 15 días, el día 21 ya estaban todas cubiertas Ya estaba todo, desde... Todo vendido, sí, sí Ni un alfilel Este sábado a la 8 en el Teatro Pablo Neruda de Peligros Sí, Pablo Neruda de Peligros Pues hemos preparado un concierto que para mí es fantástico Porque he metido como piezas clave para lo que es mi música ahora mismo Mis principales modelos a seguir Porque yo ahora lo que estoy cantando son canciones que no son mías Que son covers, todo Y he estado acompañado por este grupo que es la jaula Que no sé si los conocéis Fantástico Los conocemos Un buen grupo aquí en Granada Muy conocido aquí en Granada La jaula Y ahora de hecho veremos algún fragmentillo que creo que ya has cantado con ellos, ¿verdad? Sí, sí, sí He cantado con ellos un par de veces en la playa Y al final de verano canté también con ellos en Níbar En Níbar Entonces, este sábado a la 8 de la tarde en Peligros Ya aquellos que nos vean ya llegáis tarde, lo siento Ya está todo vendido Ya no hay nada que... ¿Qué más eventos? ¿Hay algo más que tengas programado ahora para Navidad? Con estas fechas que se acercan Pues sí, tenemos el día 21 de diciembre en el pub La Niña Chica de Peligro Un concierto así ya para darle comienzo a la Navidad Y creo que por ahora nada más Un concierto navideño, ¿no? Sí, sí, sí Con mis canciones de siempre, pero también me gustaría meter un poquito de Navidad Y en 2095 pues sí, hay cosas Ya hay cositas Me decías, ahora mismo estás cantando Cover, ¿no? Estas réplicas para aquellos que no entiendan en casa que no son cover Sí, versiones ¿Qué tienes? ¿Vas a tener algo de producción propia? ¿Estás trabajando ya? Tengo una... Por ahora estoy trabajando con David Otero Que os comenté la otra vez que estuve aquí Y tengo una canción con él Que de hecho voy a presentarla el sábado ¿El sábado la vas a presentar? Sí, el sábado la presento Y pues nada, mucha ilusión Porque va a ser la primera vez que cante en directo una canción propia Y yo creo que es fantástica la canción Así que allí la veréis Porque vosotros estáis totalmente invitados Muchísimas gracias Ahí estaremos, ¿eh? Que tenemos entrada Para la entrada de David, ¿eh? Para PTV ¿Desde qué edad llevas cantando, Alonso? Llevo cantando desde... Sinceramente, no sé ni decirte exactamente Desde que tengo memoria Casi hablé antes... Desde que era un bebé, vamos Canté antes que hablar Sí, sí, sí Es verdad Recuerdo que me comentabas algo así en la anterior entrevista Sí ¿Tienes 14, 15? 15 15 años Bueno, hoy es mi cumpleaños Ah Hoy cumplo 16 Bueno Perdón Que por eso te hemos traído aquí, ¿eh? Sí, sí Hoy cumplo 16 Muchísimas felicidades Me lo tendrías que haber dicho antes, hombre Tuviéramos traído una tarta, ¿no? No sé, no he caído Eso Si ahora yo estoy una semana o dos diciendo Eso a tu padre, Javi, eso voy a decir Luego lo voy a regañar, ¿eh? Luego lo voy a regañar No, es verdad que yo soy más despista para estas cosas Ahora, durante un mes o por ahí Cuando me pregunten ¿Qué edad tienes? Yo, 15 No, perdona 16 Es que cuesta, ¿eh? Sí, sí, pasar Un año entero diciéndolo Oye, felicidades Los 16 de moneda preciosa Y más en la trayectoria ascendente en la que vas Me dice entonces, ya de cara a este 2025 Que el año vais para arriba Sí, tenemos ya un par de eventos programados Por ahora no podemos anunciarlos No se puede decir No No se puede decir O, bueno, espérate Sí, a ver Lo puedo soltar aquí, a lo mejor A mediados de marzo Voy a salir por primera vez de la península No de España De la península Ya no has dado una pista Porque voy a Canarias A cantar Muy bien ¿A dónde? ¿A qué isla? A Tenerife A Las Palmas, creo A Tenerife, sí A Las Palmas Una de las dos, ¿no? O a las dos No me acuerdo Bueno, Canarias Luego que te lo chegué tu palma En general, Canarias A Las Palmas, a Las Palmas Me da a mí, ¿no? A Las Palmas, sí Eso en marzo Te vas ya a Las Palmas A cantar A mediados de marzo, sí Vas solo Vas en grupo Vamos Ya hay que desvelar tú El cascarón Tiene que ver con Con la voz Vale Es un concierto Que tiene que ver con Con el programa O sea, que puede haber Presencia de compañeros ¿No será de Melendi? No, no, no Ojalá, ojalá Bueno, de aquí a marzo No lo sabemos De aquí a marzo Si es capaz de presentarse Pero por ahora no Por ahora compañeros Y yo Vale Ese es uno del evento ¿Y el otro? Yo creo que ya está En 2025 Pero bueno Que no es poca cosa No, no es poca cosa Y poquito a poco Vamos rellenando, sí Ahora Desde que vine He estado en un par de eventos Canté en un En una renovación De los votos En el Mayerling El restaurante Mayerling Y también en un evento privado Del rally Diputación de Granada Y fantástico Todo Porque Sinceramente En cada evento Me noto más Más suelto Más a gusto Sí, claro Y me viene muy bien Es normal Oye Te diría Ya has llevado mucho tiempo cantando Ya te conocí a la gente Aquí también en PTUE Ya hemos grabado Pero desde Que Melendi Te subió al escenario Yo creo que ahí ha habido Un boom también Sí, he notado mucho cambio Sí, sí Bueno, de hecho El propio El mismo día Cuando llegué a casa Y abrí Instagram Veo Creo que fueron 55 personas 55 personas Han empezado a seguir Y te digo Dios Y a la mañana siguiente Y a la mañana siguiente Otra 55 O 60 No me acuerdo Pero que hubo ahí Unos dos o tres días Que subía como la espuma Mi interacción en redes sociales Es lo bueno que tienen redes sociales Para el mundo de la música Que es que te llega a todo el mundo Y más con Con gente como Melendi cerca Que mueve mucha gente Que te catapulta, ¿verdad? Claro Para decir Y ahora por ejemplo En el evento de la jaula Oye, que ahora vamos a ver Un fragmentito De un vídeo que te hemos visto Ya colaborando con ellos ¿Qué vamos a ver entonces? Me has dicho Vamos a tener sorpresas Colaboraciones Sí, esta sorpresa que te he contado Luego hay otra sorpresa Que esa sí que es Sorpresa, sorpresa Sorpresa Y ya está Luego Lo que te he contado He metido Un repertorio Que es Como un granito De cada Persona, cantante Que para mí Es un modelo a seguir Entonces es como Como un puzle Que para mí ha quedado Magnífico Esa mezcla de canciones Y Y ya está El concierto va a empezar Con un Acústico Llamémosle así De Yo solo Y a partir de ahí Pues A darle caña Y con la jaula Que son De los mejores rockeros Que he conocido yo Me lo has quitado Me lo has quitado De la boca Unos buenos rockeros Unos buenos Buenos y viejos rockeros ¿No? Porque es verdad A ver Con un tío Con 16 años Tienen años Pero Son Son muy cañeros ellos Pues Vamos a ver El vídeo De Uno de los vídeos Una de las actuaciones Que ha dicho Tenía dos De Alonso Con la jaula Vete de aquí Tú no me supiste Entender Y yo solo pienso En tu bien No es necesario Mentir Y que fácil es Atormentarse después Pero Sobreviviré Sé que podré Sobreviviré Nadie 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 Puede Cambiarme Nadie Nadie Puede Cambiarme Tres Por Tres Tres ¡Vamos! 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 Bailando me paso el día bailando y los vecinos mientras tanto no paran de molestar La mitad de este vídeo, eh, porque ahora estás dando todo, con tu camiseta de ACDC. Estabas pasándome los pipas, sí, sí. ¿Eso fue en Níbar? En Níbar. ¿Y estuviste con ellos en Níbar y dónde más? Estaba con ellos en Níbar, estaba con ellos en el chiringuito Yo-19 de Playa Granada. Eh, la caseta Coco Loco del Padul, y no me suena a ningún sitio más, pero sí, sobre todo en la playa, creo que fue un par de veces, ahí por los chiringuitos, ya sabes, los típicos conciertos de verano. Sí, 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 de playeo, de verano. Hicimos muy buenas amigas, sí, sí. Oye, genial. También te quería preguntar, con 16 años, primero de bachillerato, ¿cómo es, bueno, ya te podemos decir, cantante, influencer? Porque, obviamente, también hay que practicar, ¿no? Hay que cantar, hay que, ¿cómo lo compaginas con los estudios? Y la vida social, también. Bueno, pues gracias a Dios, ahora mismo la música es muy compatible con mis estudios, porque estoy en un bachillerato musical de Arte Escénica. Y es verdad que, pues, las típicas asignaturas troncales, lengua inglés y filosofía, que esas son las que tiene todo el mundo, pero puedo tener la suerte de dar análisis musical, la propia asignatura de Arte Escénica, que es un poco más general, luego teatro, o sea que estoy muy encaminado. Y el teatro te ayuda, imagino, te ayuda también para la voz, ¿no? Que habrá asignaturas que quiera o no. Sí, sí, teatro, llevo haciendo yo taller de teatro en la compañía de mi pueblo, de Peligro, desde los 5 o 6 años. Y no me gustaría parar nunca, la verdad, porque me encanta actuar. Eso se nota. Entonces, claro, al final, con tu edad, compaginar estudios, social, también la música, al final, cada día necesita ese entrenamiento, ¿no? Que no es llegar, oye, me voy a poner a cantar hoy. No, tienes que practicar. Sí, sí. Además, me decías, recordamos, Canarias y también sales de la provincia y sales de la comunidad autónoma. Sí, 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 a Cáceres. ¿Te vas a Cáceres? A Valdefuentes. ¿Cuándo? También en marzo o en febrero, sí. Las fechas las confirmaré en redes sociales dentro de poquito, cuando nos manden cartelera y todo esto. Y pues también, con mucha ilusión, un concierto también perteneciente también a esta, llamémosle gira, con los compañeros del programa. Al final, bueno, al final una gira y a nivel nacional, es que directamente sales de Granada, sales de Andalucía, Canarias, Extremadura. Esta edición ha sido de la voz, yo sigo de la voz desde muy pequeño y no es porque salga yo en esta edición, pero es verdad que ha sido una edición que ha tenido mucho alcance y a la gente le gustamos mucho. Y como nosotros también tenemos una unión muy bonita, todos los concursantes, pues podemos hacer estas cosas que a mí me encanta hacerlas. Y además transmití, ¿verdad? Estas sensaciones de la experiencia, ¿no? Que fue el vivir en la voz. Sí. De la tele, te acerca la gente, quiera o no. Estás también muy agradecida. Me decías otra sorpresa, ¿no? ¿Qué tenías? Sí, bueno, sorpresa era contarte un poquito más de lo de David Otero. Cuéntame. Porque me puedo también un poquito más. Y es que después de hacer este tema que te estuve contando, que se llama La suerte, ya lo puedo decir, la otra vez no pude decirlo. ¿Lo podemos escuchar ya o va a ser el sábado? El sábado, el sábado. Hay que esperar el sábado, entonces. Y pues se ve que con... Bueno, se ve, no. Con David ha habido una relación magnífica. David es un pedazo de artista y un maestro en lo que es el pop y rock español. Y pues vamos a seguir haciendo... Digámosle, no me gusta llamarle álbum porque nunca sabes dónde vas a llegar. Si va a ser un álbum, si va a ser dos sencillos, no lo sé. Pero un proyecto con él. De composición, de sesiones de composición y de a ver dónde llega la cosa. Seguro que lejos, ¿no? Esperemos, esperemos, sí. Seguro que lejos. ¿Cómo vas con él al coordinarte, al practicar? ¿Habéis quedado? ¿Cómo lo hacéis? Pues él ahora mismo está muy metido porque en septiembre sacó un nuevo disco, Inteligencia Natural, que es un disco precioso. Y estuvimos el día 16 de noviembre en su concierto en la sala WisinCenter de Madrid. Y ahí estuvimos charlando un poquito y acordamos de que ahora a finales de año, a principios del 25, quedaríamos un finde o cuatro diguitas para componer. Porque al final, ¿él dónde está viviendo? Él vive en Madrid, claro. Es difícil, ¿no? Sí, sí, pero bueno, ya nosotros... Hoy en día con las tecnologías, ¿no? Pues ya también. Sí, no, y que mi familia y yo últimamente... Madrid es... Segunda casa. Sí, bastante, gracias a Dios. Podemos decir que subimos bastante a Madrid, sí. Eso es buena señal, ¿no? Al final, todo aquel que se queda dedicar a la industria musical o cinematográfica... Es que al final Madrid es todo para el arte y la cultura y es donde está todo. Porque es verdad que todo lo que está en Madrid está también repartido por España, pero hay una cosa en Granada, otra cosa en Málaga, otra cosa en Sevilla, pero es que en Madrid está la mezcla y las oportunidades allí son... Es lo que acoge todo. Oye, ¿te imaginas algún día tú cantando en el Whitney? Ojalá, ojalá, me encantaría. Para mí sería flipante. The Whitney Center es un sitio donde han pasado tantas estrellas y tantos modelos a 6 para mí. Por ejemplo, David, el propio Melendi, que ahora en diciembre creo que ha sido 4 o 5 los que ha llenado. 3 o 4 o 5 centes y para mí hacer uno, por lo menos, sería un sueño. Con Melendi, ¿siguen en contacto, vas hablando con él de vez en cuando o se quedó ahí la cosa? Ramón es muy... Para las redes sociales y para WhatsApp eso es verdad que él siempre lo dice y no tiene ningún problema en decirlo. Él es muy clásico, digámoslo así. Sí, sí, sí. Le gusta usarlas para lo justo. Entonces cuando yo quiero o él quiere ponerse en contacto entre nosotros, pues nos ponemos. Pero que no es una relación... No es una relación de semanal. No, 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 que va, que va. Es verdad que con David pues sí hay una relación más... Más próxima. Más próxima, por suerte. Bueno, oye, ni tan mal. Bueno, Alonso, no estamos en el Whitney, pero que si te quiere animar a cantar, ya sabes que esta es tu casa. ¿Me puedes cantar algo aquí para toda PTV Granada? Uy, no sé yo. Te estamos viendo un calentamiento. Pero así, sin música. Así. Bueno, no sé si mi compisma te puede poner algo de música, no sé. Algo así navideño. ¿Uy, navideño? Bueno, ¿qué quieras cantar? ¿Qué quieras cantar? Bueno, a ver, a ver qué música va a poner. Él cuando se aburre es un poco DJ. Vamos a celebrar que ya se quedó tu vida. No me da sed. Esta dice que es una nueva. Pasa palabra. Claro, a ver, pero no, otra misma. Bueno, ¿nos quiere improvisar algo? ¿Te ponemos algo de Melendi? Me pone ahí, yo qué sé. Uf, a mí me tiene un aprieto. Vamos a hacer una cosa, si te parece. A ver, te lo propongo. Y mientras mi compi va pensando, yo creo, Isma, te voy a dar algo de tiempo para que ponga algo de Melendi, ¿eh? Ya, ya, lo sé, lo sé. Pero mira, te gusta la Navidad, ¿verdad? Sí, mucho. Porque el otro día salimos a la calle a preguntar a todos los granadinos, granadinas, cómo preparan la Navidad en la casa. Vamos a ver este vídeo con vídeo cortito, ¿vale? Y aparte, después de eso, hubo gente que se arrancó a cantar villancicos. Oye, cantaban que... Yo no sé cómo no llovió, pero bueno. ¡Pobrecillo! Pero bueno. Entonces, a ver si eso te va dando una idea. Vale, vale. Venga, vamos a verlo, Isma. Cómo cantan los granadinos, los villancicos. Pues a un escaso mes de la Navidad en la ciudad de Granada, ya estamos prácticamente en estas fechas tan señaladas. Por eso salimos a la calle para preguntar a todos los granadinos y granadinas, cómo es que preparan la Navidad en sus casas de Granada. Pues montamos árboles, que además llevamos ya... Ya tenemos un medio de decoración, porque ya hemos puesto los calcetines, ya hemos puesto el Belén, solo nos falta el árbol. Los regalos... Bueno, turrón lo hemos comprado desde que han puesto el mercado, nos llevaremos dos meses comiendo turrón. Sí, la verdad es que llevamos tiempo ya pensando en la Navidad. Y los regalos ya están prácticamente todos comprados, con el Black Friday. Ahora hemos gastado... ¿Un poquillo? Bueno, es que no lo ha comprado. Iremos por 500 euros. En mi casa se suele montar el árbol y el Belén todos los años, la verdad. Sí, en mi casa también montamos siempre Belén y árbol, y además más decoración en el salón, en la entrada, en más sitios de la casa. En lotería, sobre todo, mis padres se empeñan siempre en comprar mucho. Y turrón sí, porque somos muy chocolateros, sobre todo en casa de chocolate, el turrón. Mi casa, sobre todo, lotería, ya el turrón no, porque como hemos crecido, pues se suele comprar menos, pero de pequeño sí es cierto que era un dineral. Hombre, con niños siempre la Navidad se prepara con mucha ilusión. Se compra turrones que les encantan, montamos el árbol, decoramos un poco la casa, pues lo típico. En casa pues la montamos con cositas naturales, piñas, hacemos con nuestro, a lo mejor con palitos, un árbol de Navidad. El Belén nos gusta comprar alguna figurita en birrambla, así que, bueno, pues con cositas así. Los mantecaos siempre, siempre compramos, y luego lotería, pues, en familia, para que si toca, pues que nos toque a todos. Pues bueno, más o menos siempre compramos, la preparamos de forma tradicional, tratando de pasar la Navidad en familia, y, ya te digo, una forma más cercana que el resto de la época del año. Y, pues, los productos típicos de todo el año, alimentación, pues salimos a lo mejor un poco a la cena, sobre todo de lo normal, y luego, pues, nos centramos mucho para la hora de decorar la Navidad un poco, comprar alguna cosilla. Nosotros ahora en el puente colocamos el árbol, el Belén, tal, aquí en la tienda, nosotros tenemos una tienda aquí, también hacemos lo mismo, y poco más. Así que, los mantecaos, los dulces... ...básicamente, la Navidad, lo que más se vende es jamón, jamón, además, jamón ibérico, bueno, se llevan muchas patas, y luego preparamos, pues, tablas de embutidos, de queso, de paté, bueno, aparte de vender el pavo trufado, en fin, otras cosas, otras especialidades que no se venden durante todo el año. Nosotros en casa montamos un Belén, grande, y decoramos un poquito, con, bueno, con objetos navideños, y, pues, siempre suele haber flores, suele haber el Belén, que es grande, y, bueno, y el rato que estamos, pues, estamos en familia. Los tradicionales, y la Navidad en casa, pues, vienen todos mis hijos y mis nietos, los celebramos en Nochebuena, nos hacemos los regalos de Navidad, y ya se van con los otros padres de cada uno, y se acabó la Navidad. El árbol... La Navidad ya está montado, es lo primero, lo más importante para mí, el Belén también, por supuesto, la comida. La comida es lo más importante. Mi mujer siempre ha hecho el árbol de Navidad y demás, y ya está. Yo no monto Navidad ya en casa, un pequeño arbolito, algo simbólico ahí, y ya está, no soy muy de Navidad. Hacia Belén va una burra, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé. All I want for Christmas is you. Mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo... Sobre campana, y sobre campana una. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Noche, Nochebuena, mañana, Navidad, saca la bota María, que me voy a embarrachar, Dios mío! Yo le doy al pulsador, ¿eh? Aquí falta el pulsador, ¿verdad? Oye, Alonso, la gente se anima a cantar, ¿eh? Lo haga bien, lo haga mal, no todos tenemos la voz de Alonso, ¿no? Yo me incluyo, vamos. Qué raro que no iba aquí en el plató. Pero que la gente se arranca, que es lo importante, ¿no? A villancicos y más a estas fechas en las que vamos a llegar. Que estás riendo un buen rato. Sí, sí, pero me ha gustado, me ha gustado. Bueno, nos va a arrancar entonces, ¿no? Sí, venga. Venga, música maestro. A ver qué tienen por ahí. A ver. Ahora. Amigo. Un día llega mi la calma, mi Peter Pan hoy amenaza, aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa, será culpa de tu piel. Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo habrá tocado este botón, para que Peter se largue. Y tal vez viva ahora mejor, más agusto y más tranquilo en mi interior, que campanilla te cuide y te guarde. A veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma, vas persiguiendo como un trueno para darme este relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. Ahí está, ¿no? ¿Alguien con eso? Que yo no te he querido parar, que yo no te he querido parar. Yo he dicho a mi compi, oye, déjala, déjala. Oye, muchísimas gracias a vosotros por interpretar este temazo. Vaya voz que tienes. Muchas gracias. ¿Cómo se va a pasar la gente que vaya el sábado? Si yo me puedo escapar de la lumbra un poquito antes voy, si no ir a algún compañero aquí de PTV. Perfecto. Y que esperemos que vaya muy bien, con la jaula. ¿Va a estar entonces también David? No, ojalá, ojalá. Pero David está ahora mismo de promoción de su nuevo disco y está muy liado. Pero bueno, ojalá algún concierto David pueda venir. Pero seguro que pronto. Muchísimas gracias a ti, a tu padre también. Y nada, nosotros nos vamos a publicar, ya sabéis que, bueno, seis y media es la hora de la merienda, ¿verdad? Aquí somos muy clotones en el Granada TV. Nos vamos a publicar tres, cuatro minutitos y volvemos también con más música. Gritas desde el cielo. ¡Gracias!